829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Muy bien, vamos a saludar a Francis Rodríguez, que está ya con nosotros. Buenos días, Francis. Buenos días, amado y el Jan amable televidente. Agradecerle a Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Un pedido que hacemos cada mañana, por mí y por todos. Yo soy Francis Rodríguez. Muy bien. Buenos días, Francis. Señores, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana fue juramentado, Danilo Medina, como presidente del PLD. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana y exjefe del Estado, Danilo Medina, manifestó este domingo que en la clausura del IX Congreso José Joaquín Vido Medina, que la organización y la transparencia son el ADN del Partido Morado. El exmandatario dijo que la organización marca un antes y un después en el PLD del proceso de renovación que van orientados a una nueva etapa de consolidación, desarrollo y fortalecimiento. Las declaraciones del exmandatario fueron blanco de señalamientos, críticas, debido a la larga lista de miembros del Partido de la Liberación Dominicana que han sido cuestionados por la corrupción. Medina manifestó que esa organización política está renovada, fortalecida y lista para dar la batalla para asumir el gobierno una nueva vez en el año 2024. Están las imágenes del expresidente Medina cuando conversaba, cuando hablaba en la actividad de cierre del IX Congreso José Joaquín Vido Medina. Muy bien, adelante, Francia. Bueno, basta con mirar la imagen de Danilo Medina y trae consigo en el ADN todas las tropelías y todas las palmaridades que a partir de su mandato entre sus propios compañeros se gestaron. De lo menos que pudieron hacer fue negociar con un narcotraficante cumplidor de una condena en Estados Unidos como Quirino para traerle a Leonel y reducir así la imagen y la moral del exmandatario. Una competencia interna cruel que hoy ellos y él hacen creer que les satisface un triunfo, un triunfo como sobre un cadáver. Pero en el partido de ellos, el cadáver, y rompiendo a su paso todo lo que se le ponía enfrente. Es una especie de política de guerra de guerrillas y hoy se recogen los resultados de un mandato de imposición de miserias humanas que reflejan el pobre desempeño que tendrá Danilo Medina al frente de ese partido que a la vez recibirá toda la salida de los compañeritos de la base que ya han presentado renuncias. Y hay que oír a José Laluz, ya le hacen meme de colmado del PLD, ya le hacen... Y no sabemos cuál sería el discurso que podría poner a Danilo antes de su defensa en posición de ir a buscar el poder el 24. Ha sido una especie de tsunami a su partido. Todas estas posturas y todas estas posiciones de Danilo Medina hasta lograr alcanzar a arrebatar el poder interno a su propio partido. Es decir, que ahí no ha habido ninguna democracia, ahí no ha habido ninguna... Y ha sido demostrado, no que lo diga yo, lo han demostrado los hechos y las propias partes. Ahí no se practica más lo que diga el señor Danilo Medina. Es decir, que es poco lo que a mí me... Le veo muy poco augurio. Y decir que el ADN es del PLD es... No sé qué estaría tomando o fumando. Porque nadie en su sano juicio piensa de esa manera en todo. Es un partido que a la vez, si tú tomas la vida política del PRD para llegar a lo que es hoy, le tomó mucho tiempo derribarse a sí mismo. Y este en una sola elección llevó al partido a minimizarlo a tres senadores y muy pocos diputados. Y entre ellos muy pocos alcaldes. Venir de una maquinaria política que se convirtió a donde está, hacerlo de golpe, es sumamente interesante el análisis del ADN de Danilo Medina. Bien. Yeyian. Bueno. Yo de manera particular entiendo que la política se analiza desde el punto de vista de la sociología y no de la pasión particular. ¿Me estás contentando a mí? Yo estoy hablando yo. No, pero no puedes hacer... Yo estoy hablando yo. Siempre terminas tú en la pasión. Tú tuviste tu tiempo para... Siempre terminas tú. Pero yo estoy hablando. Da tu punto de vista y no me ataques. Yo estoy hablando yo no he mencionado a Francis. No, pero has dicho la pasión. ¿Cómo? La pasión de la horcada. No se puede mencionar el lazo. La pasión. Yo estoy hablando... Súper de la pasión. Yo no he mencionado aquí a Francis. Yo tengo una descripción de lo que es. Yo no he mencionado aquí a Amado. Yo estoy dando mi punto de vista. Ah, bien. La pasión. Porque el que mínimamente ha estudiado la historia de la República Dominicana sabe que los partidos suben y bajan. O nos olvidamos de aquella maquinaria electoral del PRD que llegó al poder porque la sociedad le debía a José Francisco Peña Gómez la presidencia. O sea, me van a venir a mí a vender a mí ese cuento de que el PRD ganó porque era una maquinaria electoral. El PRD ganó en 1998 porque había muerto José Francisco Peña Gómez y la sociedad tenía una deuda con él. Y luego, que no ganó realmente porque no llegó al 50% más uno, ganó Hipólito Mejía porque el propio Danilo Medina le dijo a él, no está bien, ya tú ganaste. No vamos a una segunda vuelta porque también sabía que no había ningún tipo de posibilidad. Pero ese PRD de ese momento, ¿verdad? Es el PRD de media hora que volvió un poquito renovado pero son la misma gente, son la misma cara porque así es la política, se sube y se baja. Estados Unidos es el mejor ejemplo de ello, Perú es un ejemplo de ello, Chile es un ejemplo de ello, en el caso de México. O sea, los partidos suben y bajan. Eso es natural. Eso es natural. Ahora bien, yo hubiese preferido que Danilo Medina no fuera el presidente del PLD. Porque yo lo hubiese preferido así, porque yo entiendo que ya Danilo Medina, Leonel Fernández y Hipólito Mejía, como líderes políticos, ya llenaron su ciclo, ya llegaron a donde iban a llegar. Ellos pueden aportar, pero no desde los puestos de principalía, es lo que yo entiendo. Por eso yo digo aquí que ni Danilo, ni Leonel, ni el propio Hipólito vuelven a ser presidente en este país nunca más. Y eso lo voy a escribir. Nunca más. ¿Saben por qué? Porque ya la nueva generación ya no los entiende. Ya no los quiere. La gente quiere nuevas propuestas. La gente quiere nueva visión. Y le va a vender la visión Danilo Medina que duró ocho años gobernando este país. No, pero por Dios. Y además, una persona que ahora mismo no tiene buena popularidad, Danilo Medina, no tiene una popularidad que le favorezca ahora mismo. Pero ellos decidieron colocarlo. Ya veremos el resultado de eso porque no puedo adelantarme el tiempo. Pero con relación a esto, lo positivo es que sea democrático. Que sea democrático. Lamentablemente en la República Dominicana, y yo lo he dicho en varias ocasiones aquí, le gusta el caudillismo. Cuando hagan las elecciones de las fuerzas del pueblo, ¿quién va a ganar Israel? ¿Quién va a ganar en las fuerzas del pueblo? ¡Leonel va a ganar! ¿Sabe por qué? Porque le gusta el caudillismo. Si aparece un joven que pudiera competir con Leonel, no lo dejan pasar porque ese grupo, el mismo grupo que tiene Danilo, es el mismo grupo que tiene ahora mismo Luis Abinader que es presidente. Ustedes lo van a ver. ¿A quién van a promover para 2024? A Luis Abinader. ¿Quién lo van a promover? Su entorno. Esa es la política, señores. Y la política sube y baja, lamentablemente. A veces un partido pierde, luego gana y así. Esa es la política. Es una especie de juego que se da democrático. Lo importante es que los partidos elijan a quien quieren elegir y que luego entonces sufran las victorias o los fracasos de haber elegido bien o mal. Mire, hay dos cosas acá. En primer lugar, no comparto lo que dice Francis de la minimización del partido porque nada más tiene tres senadores. Eso no demuestra la impopularidad del PLD para fines electorales. ¿Por qué? Porque esos senadores que se fueron y esos diputados que se fueron ganaron con el PLD. Se van después que ganan. Lo que quiere decir que eso no puede medir la popularidad hacia afuera del PLD. Lo que sí mide es el liderazgo de Leonel dentro del PLD. Eso es lo único que mide. No la popularidad del partido como partido. Ahora bien, eso por un lado. Por otro lado está el hecho de que he insistido acá en un par de comentarios que he hecho en la categoría y en la calidad humana de los políticos nuestros. Mire, si esta fuera una nación, si esta fuera una nación que se respetara, que la sociedad dominicana estuviera debidamente empoderada, Danilo no tuviera la cara dura que tiene para pararse frente a un micrófono, hablar de transparencia y hablar de honradeces. Y menos en este momento. Y menos en este momento. Si este fuera un país así, un país donde un grupo de ciudadanos sale a la calle y forma un movimiento y gana unas elecciones porque está empoderada como sociedad, Danilo no tuviera vigencia, ya Danilo fuera un cadáver político. Como lo que es en cierto modo. Lo que pasa es que no le han dicho que se murió, políticamente hablando. Definitivamente. Eso es lo que pasa. Porque uno tenía la esperanza, sobre todo el caso mío, que me quedan todavía reminiscencias, no lo niego, de haber sido miembro de esa organización desde hace tantos años, desde 1977, me hubiese gustado que el partido se renovara, que hubiera lo que ellos dijeron que había, que no era verdad, que había en Sagres Nueva. Porque cuando usted ve la forma como se ha manejado el partido de la liberación dominicana en este proceso, usted dice, carajo, ahí se ve la impronta de Danilo Medina, que no es la mejor impronta, quizás es la peor de las improntas. Debiera estar en bajo perfil, buscando la manera de ver cómo desde atrás puede empujar ese partido para que lo que hizo se borre un poco. Yo estuviera atrás calladito, mandando mensajes. Hubiese dejado que gente como ese hijo de Felucho, como el mismo Lalu, que no me gusta mucho porque es medio atolondrado, medio alocado. Pero dale un chance. Pero es un muchacho joven. Y es un dirigente, es una gente que la gente lo sigue y lo conoce. O sea, ya tiene un trecho caminado, un camino hecho. Pero no es así. Y lamentablemente, este señor, con toda la caradura de que es posible, se para de hablar de transparencia, se para de hablar de ADN. Mire, Danilo Medina, no solamente usted se ha equivocado en eso, sino que cuando se analiza a fondo, desapasionadamente lo que pasó en el Congreso, fíjese, el porcentaje de más de un 20% de sanjuaneros que están en el comité político, creo, o en el central. Eso lo leí el sábado en el periódico El Distín. Hay más de un 20% de gente de San Juan en el comité político, creo que. Sí. Que es lo que es realmente... Otro detalle, que no se percibía. Entonces, ¿qué te indica a ti? Que Danilo manipuló todo. Por eso, al PLD, en vez de Partido de la Liberación Dominicana, hay que ponerle partido lo que diga Danilo. Partido PLD, lamentablemente. Por eso yo escribí, con el perdón, Francis, por eso yo escribí un artículo una vez y decía, fue para las elecciones, fue en medio del fragor de las elecciones. Me lo publicó el Jaya, decía que... Pero es así, está así mismo. ¿Qué es lo que pasa? PLD. Partido lo que diga Danilo. Eso es lo que estoy diciendo, PLD. Entonces, antes era PLD, Partido de lo que diga Leonel. Y en el reformista, Partido de lo que diga Balaguer. Y ahora, Partido de lo que diga Binadero. Ahora, lo cierto es... Pero lo cierto es que las únicas siglas que son oficiales, porque ninguna de esas que tú has mencionado son oficiales, a excepción de las del PLD, son las de Danilo. Partido de lo que diga Danilo. PLD. Bueno, lo que le quería comentar, al final, es que nosotros tenemos que empoderarnos, señores, como sociedad. No podemos dejar que estos políticos caradura, estos políticos insensatos, incapaces de respetar a la ciudadanía. ¿Cómo tú le dices eso a la nación en este momento, cuando tú sabes todos los problemas que hay alrededor de tus gobiernos? Entonces, tú tienes que entender que la gente no es tonta y que la gente se siente mal cuando tú intentas jugar con su inteligencia. Yo pienso que el PLD va a pasar, como decía yo en mi artículo que desreferencia hace un momento, de hacer una poderosa maquinaria electoral a un artículo manual de cocina. Bueno, la realidad es que la política dominicana es interesantísima. Vamos a ver qué se da en los próximos años. El 24 y las elecciones del 24 ya hay que montarlas. Claro, ya en un año, quizás en seis meses, ya se está preparando la política, la campaña electoral del año 2024, porque hay que comenzar a afilar los cuchillos para... ¿Cómo es afilar o enfilar? Sí, afilar. Los cuchillos para... Afilar, ¿verdad? Y enfilarlos y colocarlos para el lugar donde vamos a atacar. Para el 2024, que sabemos que todos los partidos, oigan esto, todos los partidos van a tener grandes candidatos y la fuerza del pueblo va a tener a Leonel, que es un gran candidato, es un gran candidato. Yo espero que el PLD y que Alianza País, atención Alianza País, por favor, ya otra vez Guillermo Moreno no. Sí, porque esa es otra. ¿Lo ven ahí? Miren ustedes cómo se refleja en un partido pequeño que el único candidato hace como cuatro años... Cuatro años, cuatro elecciones. Sí, cuatro elecciones. El mismo candidato, el mismo candidato. No hay renovación en ese partido de Alianza País. O sea, no hay un agente joven que puedan colocar, ejemplo, este muchacho que ahora es diputado. No, pero no relajes, amado. ¿Cómo que al chino? ¿Cómo que al chino? Pero el chino es miembro de ese partido. Es miembro, pero por Dios. ¿Cómo se llama Horacio? El joven diputado Horacio es un gran candidato. Esas innovaciones no contienen, esas innovaciones no contienen, no contienen lo que contiene como figura para la República Dominicana, me refiero como figura política, Leonel Fernández. Ni Horacio, ni el otro, ni el Felucho, como el hijo de Felucho. Para poder sustituir líderes, estos posibles sustitutos tienen que presentar ciertos, ciertas condiciones que te lleven a ti a pensar, seguirlo. ¿Cuáles condiciones presentó Luis Abinader? Ninguna. Bueno, pero te voy a decir algo. ¿Cuáles condiciones? Se construyó, se construyó sobre una crisis del partido más grande de la República Dominicana y con el poder económico más grande que se podía tener. Y con ello se construyó por los acuerdos del otro líder que fue quien definió en su discurso de salida de su partido, siendo presidente del mismo, habiendo sido presidente tres veces, ampliamente ganadas, y con una de las imágenes más proyectadas a nivel internacional. O sea, Leonel viene siendo como Jesucristo. Después de Jesucristo, Leonel, si tú lo quieres, porque estamos hablando en términos políticos. No, vete, vete, porque tú eres que estás poniendo, tú eres que estás poniendo, pero ¿y cómo es posible que tú no lo aceptes? Estamos hablando en términos políticos, no de, no de personas. Pero ve acá, vete, si tú quieres. Claro, claro, pero arrebátalo ahí, siéntate. Debes arrebatarlo, debes arrebatarlo, mira. No, sí, está bien, siéntate, pero óyeme una cosa, pero eres tú que lo estás viendo. Pero estoy hablando en términos. Leonel Fernández es Jesucristo de estar repitando. No, 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 pero por Dios. lo dijiste tú. ¿Cuánta vaina hay que oír aquí? No, vaina hay que oír la de ti. ¿Hasta dónde llega la presión política? pero por Dios. Espérate. pero por Dios. Está bien, tú me estás pidiendo, me mantuve más callado cuando tú me dijiste que era tu turno. Entonces, mantente ahí. pero está en el momento del debate. pero oye, pero óyeme una cosa. es el de todos, incluyéndose el pueblo que puede llamar. Que llame el pueblo. No se permite, óyeme una cosa, todos saben aquí que quien ha puesto el tema y le ha tratado de minimizar es diciendo, ah, que es Jesucristo, Dios por Cielo, está bien, después de Jesucristo, está bien, porque tú eres que lo trae aquí. aquí hay Jesucristo. Es decir que Leónel Fernández, óyeme una cosa, entre las figuras más ponderadas, literatura, política, economía, es Leónel Fernández y ahora mismo, ¿qué tú tienes para ponerle a Leónel Fernández la, Danilo? Pero busca los números de Leónel Fernández, José Laluz, pero busca los números de Leónel Fernández. Pero como partido, te estoy diciendo como partido, búscalo, búscalo, como partido, y Leónel, y Luis Abinader ha sido bien ponderado en su inicio de gobierno. Ahora, hay que saber porque salte de las pasiones, Pacheco, oye lo que está diciendo Francia. Salte de las pasiones, mira una cosa. Oye Pacheco, lo que está diciendo Francia, tenemos una llamada ahí. Frente a una realidad, ahí está la llamada. Frente a una realidad. un lunes. No, pero óyeme, no ponga palabras en mi boca porque todo el mundo te escuchó que tú eres que ha hecho la comparación de Jesucristo para complacerte con la llamada. No, adelante, buenos días. Te lo complací, que diferente. Totó, sí, buenos días. Yo, este ensanche, yo soy su hermano. Debe poner respeto en ese programa que lo vimos todos. Claro. Ustedes, ustedes son excelentes. Francia es excelente. Doctor, a ustedes lo seguimos por todas partes. Pero deben tener respeto. Deben comprender que ese es un programa que lo está viendo el pueblo. Sí. No puede haber tantas, tantas, tantas cosas tan desagradables para nosotros ver lo que estamos viendo. Yo soy su hermano y soy su amigo. Soy de su barrio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que he querido es analizar que para tú sustituir y decir, para tú sustituir y decir que deben sentarse. Yo ni siquiera, oye una cosa, en el ámbito de Danilo Medina, yo ni siquiera le digo a Danilo que se jubile en la política. Porque hay que estar en los zapatos. ¿A quién es que siguen en el partido? Pero, ¿cómo puedo decir que en este país no hay nadie para sustituir? Ah, incluso, oye, tenía una canción, aquí no hay nadie para sustituirte, porque es esto, quiere decir que en este país no hay nadie que pueda sustituir. Eso es la política. No, 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 pero es lo que Francia acaba de decir, que no hay nadie en este país para sustituir a Leonel Fernández. Pero, ¿y quién? Pero ponle de la estatura para la campaña funcionó. Pero ven acá, ¿hasta dónde? Pero ven acá, entonces tú mismo te contestaste con lo de Luis Abinader. Luis Abinader fue por Luis Abinader y por el PLD y por el PRN. Pero Luis Abinader es una coyuntura. Entonces, ¿tú estás claro en eso? Pues entonces, ahora, no porque Leonel sea la única persona que puede dirigir este país. ¿Cuándo se da? Lo que pasa es que Leonel representa a los sectores autoderechistas de los que tú eres parte. La historia ha demostrado que hay otros que pueden. Ahí está Luis Abinader. Pero claro que sí. El mismo Danilo gobernó. Pero claro que sí. Y la República ha seguido caminando. ¿Por qué no darle lo contrario a otros jóvenes? Porque los jóvenes no se lo han ganado. Tenemos otra llamada. Para tú poder alcanzar un objetivo. No lo dejan pasar porque esto es un país que es un país que es un país No, por Dios. Es que eso se nota que no va a pasar. Danilo no permitió que nadie pasara. Buenos días, buenos días, mis queridos panelistas. ¿Cómo estás? Por favor, trate tranquilo. Mi hijo, que tú eres una persona muy valiosa. No vuelve a ser presidente. Eso sucede en todos los países porque mira Nueva York, allá por ejemplo hay muchísimos gente jóvenes y mira quién es el presidente pero tampoco no indiozar porque verdaderamente no tiene un país. vayan a El Salvador lo indiozó Yardyán Yardyán es que trae ese tema de comparar porque no quiere saber de Leónel y dice que lo reconoce. Yo he sido más seguidor de Leónel que tú lo que pasa es que yo no soy tan fanático que yo no soy fanático Lo que pasa es que aquí no se puede dar la oportunidad a que el estilo de Yardyán sea el que prime cuando a mí un ejemplo el libro de Pelucho ¿qué condiciones tiene? Que dio unos meses en ejercicio y se ve un muchacho de futuro, ok. Pero puede en un momento sustituir los lideratos que hoy todavía tienen voluntad de vida y voluntad de política. Ve a ver qué pasó en El Salvador que Nayib Ukele barrió barrió Nayib Ukele las elecciones Pero Nayib Ukele presentó desde su momento presentó un proyecto de nación que lo siguieron Ahora que busque José Lalu y todos tus candidatos a ver si le vamos a seguir Miren la pelota Lo que pasa es que tú eres un caudillista que viene de la descendencia balaguerista y trujillista y le gusta eso Porque yo tuve caudillista Muy bien Gracias por tu Voy a cerrarlo con lo siguiente Oiga lo que pasa En un equipo de pelota en la pelota Muy bien En la pelota Mejorate De las grandes ligas por ejemplo hay una serie de gente talentosa que pueden batear que pueden coger pelota pero gente que ponga su impronta de forma tal que la pelota nunca podrá olvidar como el caso de Joy Di Maggio que bateó 54 partidos de GIC consecutivos un récord que nadie ha roto y no romperá nunca Entonces la política es lo mismo Hay políticos y hay gente como Balaguer Juan Bosch Peña Gómez Leonel Fernández Trujillo Menta Trujillo Que no van a pasar que siempre tendremos que recordar Entonces Esa es una discusión Esa es una discusión vana Demasiado vana Muy vana Era otra sociedad No, no señor Era otra sociedad que se dejaba engañar La tuya La de los memes Es la tuya Ahora si no que tenemos Twitter Gran cosa La historia está ahí La historia está ahí Buen día Vamos a una llamada Tenemos Twitter ya Aló, buen día Sí, buenos días El no reconocer los liderazgos Espérate Vamos a la llamada Adelante, dígame Buen día Para sus colegas Carlos Cullado Proceso Carlos Cullado De este Mao Ah, mucho gusto ¿Cómo va? ¿Cómo está Mao? Estamos bien, bien Un placer saludarles Adelante Mao Los AB de Mao Son ame Mao No, no ame Mao No Mao, Mao Bien Miren El debate Me parece que El colega Amigo Ayán Sí Generalmente Mal interpretó En el caso De lo que dice El colega Francis Prácticamente No puso El tema Para allá Fue que Que Yo hice una pregunta El concepto De De lo que se refería A Francis Fue que envió La figura De Leonel Ahora Hay que reconocer Gobernar En este país O en cualquier país Pueden aparecer Muchísimas personas Sí Pero lo importante No es simplemente Gobernar Es que gobierne Y que lo haga bien Que pueda resolver Los principales problemas Del pueblo De la nación Y lo resolvió Leonel amigo No 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 En el ámbito Lo que tú ve ahora Como político Todo lo que tú ve ahora En el estado Lo Lo Por favor Hay que reconocer Que en este país En los actuales momentos No hay un político De la dimensión De la talla Y de la altura Que el doctor Leonel Fernández Así es No solamente aquí En la República Dominicana Incluso en el ámbito Internacional En el ámbito internacional Básicamente Particularmente En América Latina Usted se encuentra Con poca figura De la talla De la altura De la formación Política De la capacidad Es que tenemos Que tenemos que Es eso Y no hay nadie Para compararse Con Leonel En el sentido De gobernar El país Y eso es un error Cuando tú sabes Que los gobiernos De Leonel Que los gobiernos De Leonel Conjuntamente Con los ganidos Fueron gobiernos De muchísima corrupción Que él la permitía Que él la permitía Oye no olvidamos Eso no está en discusión No olvidamos De Feli Bautista Oye eso no es Falta de la discusión No 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 Y a donde está Feli Bautista Donde está Feli Bautista Y hablando De resolver los problemas Señores la pregunta Del día Concuerda usted Con la afirmación Del exmandatario Danilo Medina De que la transparencia Es parte del ADN Del PLD 829-451-3381 Mira amado Dice La mejor Espérate La La La